como están gente yo te doy bienvenidos una vez más a mi canal de más de string crack y si una vez más estoy aquí y bueno ya mostrando mi cara una vez más porque bueno como ven ahora ya bueno estoy aquí parado pero no estoy acá en mi escritorio porque está ya hace frío y no sé yo la verdad no lo sé no me lo puedo creer sí bueno en este caso voy a hacer una vídeo rápida una vídeo vídeo reacción rápida por favor porque en este momento tengo que ir un ratito a ir al ya se voy a tiene que ir a un ratito hacer de copas con mi madre porque en esta vez yo tengo estoy con cosas ocupadas y bueno sé que me acordaba mucho que se acuerdan del vídeo que hice de get away bueno en ese vídeo que fue casi no alcanzó muchas visitas pero en el fan me monton alcanzó demasiado el vídeo alcanzó muchas visitas y no me lo puedo creer si no me lo puedo creer tenía más de 2000 2000 personas que les gustaron este vídeo 2000 millones de personas que les gustaron este vídeo que el montón de montón de visitas y todos y bueno en este caso no me quiero confundir porque esta vez como ven de fondo está esta es mi habitación si acá grabando solito hablando como un estúpido o lo que sea bueno en este caso lo que quiero ver es reaccionar este vídeo que es habla por sí mismo si habla por sí mismo ya que hace unos ratos hace un momento cuando cuando estaba en el baño y vi que igor a sacó su nueva canción que es para su nuevo álbum de finales a freddys sí que se llama finales a freddys canción que tiene la otra vídeo reacción no no lo mencioné muy bien pero se llama así finales a freddys son y que da el nombre de la canción se llama phantoms en the night es una animación oficial si es una animación oficial es el vídeo que demuestra lo que estoy reaccionando es con bueno está mi cámara mostrando que mi celular y también lo que tipo que estoy reaccionando es mí es mí es mí m coño que estoy hablando no puede ser es mi interés en mi teléfono me ok lo que iba diciendo que acá tengo tigres estoy por reaccionar en mi televisor acá yo estoy parado acá porque yo no sé que no puedo hacer nada más pero ida cual sí lo que ahora que se llama así finales a freddys song phantoms en the night una animación oficial que es ese no no voy a dar contexto así que vamos a por ahí así que vamos a darle en 3 2 1 venga ok la canción se está cayendo de los bancos Sí, pero... Ojo, la canción La lírica está muy buena Ojo La lírica es muy bonita, pero la animación es muy bonita y la canción muy bien, ojo Ojo Está bien, entre los raros de casa de los phantoms, corazones... bueno, ya le diré que varios Sí 2 los dos se quema todos ese de los sanguíes La música es buena, me encanta Diego Soto es mejor baile Épico Que la música es buena ¿Claro que el cantor es el sol? ¿La música es la música? ¿ FREEMAN CLEAR? ¡Qué estilo de la música! ¡¿Cuándo los fantasmas le dieron?! Es la noche que cuando lo cantamos, cuando lo cantamos, sí, sí, está buena Wow, wow, épico, sí Wow, no me lo puedo decir, espera, para empezar, su canción ya la había sacado hace dos días, sí La canción ya la había sacado en iTunes, sí, la sacó en iTunes Eso es verdad, pero su canción ya la había sacado, pero no quería escucharla, porque no quise escucharla la canción Porque quería esperar la videoreacción, nada más quiero reaccionar nada más a este video Pero bueno, eso era lo que quise reaccionar en este video, pero ahí está Y sí, la canción, se trata de los phantoms, sí, se trata de los phantoms de Final Fantasy 3 Igor, eres el mejor, como te dije, es la otra videoreacción que le dije que era mejor de todos, sí Este ya es muy épico, este ya es muy buen arte Esta es mi primera videoreacción de LSFM, todo, siempre me gustan las animaciones de Final Fantasy, todo Sí, bueno, así que nada más, espero que te haya gustado este video, porque principalmente Este quería hacer una reacción, nada más, yo quería reaccionar nada más por esto, porque Y sí, nada más, sí Espero que te haya gustado, no olvides darle un like, un me gusta Pero también suscríbete a mi canal si quieres que haga este tipo de videos Para que, para que se haga, para que el canal crezca, sí Otra cosa que también siempre hago videos como este, siempre hago videos con phantoms, líricos Y algunos subespañones, sí No olvides también seguirme en mis redes sociales Y estaremos al tanto, así que espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo, gente Bye Bye Gracias por ver el video.